Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón Solo un regalo, sé para ti, un tanto motivo para sonreír Perdona, pero mi vida no la puedo programar Inclusión de tu periodo mensual es efectivo pero primitivo Es cierto, yo pienso que la seriedad y compromiso Se demuestra en la cama o en el piso Es divertido pero pervertido Pero el tanto que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente, ocurrente y elocuente Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón Soy un regalo, sé para ti, un tanto motivo para sonreír Estaba buscando cómo decirte algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna oración que determine tu condición Hiperkinética, electroestática, intergaláctica Aerodinámica, esterefónica, aerodinámica Aerodinámica, esterefónica, esterifónica, esterifónica Prodiciaca, ninfomaníaca Te cuento Que enamorarme como un idiota completo Era la parte que no estaba en el libreto Es hermoso pero pervertido Pero el tanto que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente, ocurrente y elocuente Todas las notas de esta canción están en la escala del corazón Soy un regalo, sé para ti, un tanto motivo para sonreír Estaba buscando cómo decirte algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna oración que determine tu condición